Bueno, haz cuenta que ha sido hoy y te subiste aquí, ¿no? Donde te subieras, pues te voy a decir una cosa, te cambio la camisa de esta jago y ganan por los años que tienes. Bueno, en honor al marisco, a Juan Navarra para vos, y a Luis de Córdoba, para que esto no se muera nunca, y mi gran amigo Antonio Santa Cruz, que yo sé que está malito, para que el año que viene se haga esto, si es posible que cojan 18 veces más maravillosas personas de la calle esta noche. Un aplauso para los pronunciados y para todos los que estéis aquí esta noche. Yo estuve en Cuba hace muchos años, y no precisamente a trabajar, a cantar. Porque vaya a Cuba y aquí a cantar, si vas a trabajar, mejor que te cojas farro. Y me traje de allí esta guajira maravillosa que dice así. Y me traje de allí esta guajira maravillosa que dice así. Mirando a la cara señores cuando digo ay, ay, cuando digo ole, ole, y si yo le digo ole, un aplauso para las partrenas del oro merece señores. A la frena, los genios de la guitarra de Córdoba. Y es que no me quiero morir señores, no me da la gana de morirme si usted está de ahora, ole, ole. Ay, ay, porque dicen los sabios doctores que de España es la rica uva, de España es la rica uva, de España es la rica uva, de Cuba, de Cuba. De Cuba, de Cuba, de Cuba la rica caña. Ay, contigo me caso indiana. Es que yo quiero pasarme contigo si no quiere tu papá, dice el cielo a tu mamá, lo sigo y sin a dudar. Tengo una casa en la Habana destinada para ti. Ay, ay, con el piso de Martín y el techo de plataforma para mi blanca la luna de ahí. Tengo una historia en la Habana destinada para ti. Tengo una historia en la Habana destinada para ti. Tengo una historia en la Habana destinada para ti. Tengo una historia en la Habana destinada para ti. Tengo una historia en la Habana flor en en de la Habanaちら. Deja esos que llaman diarios para recubinar y leer esos de la nublazón. Ay, venga usted, venga usted con Juan Alena a hacer un café sabroso que vio una cafetera y son una corto, y de tarde aquí entrando tomaremos ay, y ese café tan sabroso.